¿Tú me dices Gerardo? Ok, el objetivo de esta ponencia tiene la intención de dar un sentido a tu presencia en esta vida eterna cósmica de posibilidades creativas infinitas, armonizando al ser entre el tonal y el nahuay. El tonal y el nahuay, bueno ya estuvimos hablando, o ya estuvieron hablando al respecto, son nuestros dos lados, son nuestras dos energías, la energía cósmica y la energía de la tierra y cómo se ensambla. Entonces, para transformarnos necesitamos ser un men, que es una palabra maya, que es el que cree, crea, el que crea, hace, el que hace, sabe, y el que sabe, es. Entonces primero hay que creer para crear, y no al revés, como siempre se pensó, el que lo ve, nada más lo que ves es lo único que existe, la mayoría de las cosas no las vemos y existen, como la luz solo la vemos cuando pasa a través de un foco, pero los cables de luz que llevan, no los vemos la luz. de la ciencia a la conciencia, es decir, la ciencia consciente, conciencia. Abre tu mente y tus sentidos, están listos, les esperamos. Esta es la asalación con los cinco elementos y los alimentos. Entonces tenemos que cada uno de los elementos, como ya lo estuvieron diciendo nuestros compañeros, para empezar, son duales, todos los elementos como el fuego, el viento, el agua, la tierra y la energía de que están formados todos estos elementos, tienen formas curativas y además tienen conciencia, todas las cosas, todos los elementos tienen conciencia, están totalmente, porque el agua no está ahí a lo tonto, sino es un agua viva, es un agua que tiene conciencia de lo que está haciendo. Entonces aquí nos alineamos con la luz, y yo soy Tony Méndez, mi nombre es Mexique Stochtli. Las dos caras de la energía, tecnologías alternativas y sabiduría ancestral para un mejor futuro, para un mejor presente, como lo dijo Sergio en la aquí y ahora. Ahí está lo que decía Sergio, está el espectro de la luz. Y es todo esto, desde aquí, hasta aquí. Y es la ultra alta frecuencia, no alcanzan a ver ahí al lado, pues norteo un poco. ¿Una vez? A ver si así. ¿Sí? Sí, se hace un poco para acá, porque aquí sí es todo lo que hace. Gracias. Pues ya con la volterita se hace un poco, pero así ya se puede ver un poco más allá, ¿no? Acércate hermano, porque si no luego... Aquí este, nuestro maestro de antropología viene a hacer sus cursos con nosotros. Él les da cursos en todo el mundo, a todas partes, pero viene con nosotros, con nuestros amigos, sus hermanos, con Sergio, con Gerardo, y viene a tomar clase con sus compas, que podría ser nuestro maestro, y comparte muchas cosas, que nosotros tenemos un enfoque diferente a la ciencia tradicional, y entonces es por lo que él también se puede nutrir. Pero luego lo pueden ver en Discovery Channel, hablando acá, y dice, ¡ay, ese es el que estaba! Entonces fíjense esto que interesante, todo esto es el espectro de luz, y solamente vemos este cachito. Y ya nos sentimos que vemos un chorro, y eso, los que ven bien, faltan los lentes, o faltan cuando nada más no tienes la visión estereoscópica, ¿no? Entonces, este haz es lo único visible, este es el infrarrojo, microondas, las radiofrecuencias, las que se llaman very low frequencies, las muy bajas frecuencias, y las ultra low frequencies, y para acá arriba está la ultravioleta, y hasta la gamma, ¿no? Lo interesante de lo que decía Sergio, viene un solo rayo, entra a la atmósfera, y ahí se hace el arco iris que podemos ver, pero además de esto que alcanzamos a ver, hay todo eso. Entonces fíjense en esto, curioso, esto es muy bajas frecuencias, y estas son muy altas. También lo que sucede es que cuando nosotros estamos vibrando bajo, pues es una frecuencia baja, y cuando vibramos alto es una frecuencia más tupida. Esta es una foto del cosmos, en el observatorio Chandra, en la India. ¿Lo separo más? ¿Aquí? Ok. Ese es el observatorio Chandra, y es una foto del cosmos. Esto es una foto de las neuronas del cerebro, y esto es la Tierra. Y fíjense, todo, como hemos estado diciendo, todo es energía, en diferentes formas, y al final solamente la energía se va densificando en algunas partes, y en donde se densifica es donde se forma la vida, en una cierta conexión entre la energía del cosmos, y la energía, ¿me pasas el controlito por favor? La energía del cosmos que viene, y de la Tierra, hay un área donde es la vida biológica, todo lo demás no hay vida biológica. Siempre el cosmos está lleno de energía, la energía no se destruye, solo se transforma, y es energía consciente. Pero aquí donde se juntan ambas energías, es donde se forma el código genético, que es la espiral que asciende, que le llaman Kundalini en la India, y en el Tíbet, y la energía que desciende en esta otra espiral, que nuestras culturas también trabajaron, es donde se juntan y se hace el código genético. Esto es lo que somos, ahí está pasando, aquí está un Solkin, también visto en espiral, de un libro de Hernán Acosta, y esta es otra visión del Solkin, que también es lo mismo, es estas espirales que van formando esta matemática, digamos que esto si lo volteas así, sería como esto también. Y a la vez, están entrelazadas el código genético en formas de espirales, como donas, donde viene toda nuestra información. Entonces aquí en la Piedra del Sol, están las dos serpientes, que también son las dos energías, la que viene del cosmos y la energía de la Tierra. Estas energías pasan por nuestros chakras, que en diferentes civilizaciones los han reflejado, y entonces es muy curioso, porque esta espiral viene bajando, y la otra viene subiendo, pero en dónde se encuentran, pues depende de nuestra, si tenemos baja energía. Es como el ejercicio que hizo Sergio, estás de un lado y a la hora que le das la vuelta ya estás del otro lado. Estas dos energías están pasando y según la energía que nosotros estemos manejando, si estamos manejando una energía de enojo, que es una baja frecuencia, son las líneas muy largas y entonces pasan por menos lados, se estira el código genético. Gracias. Pero cuando tú estás vibrando en una alta frecuencia, en una frecuencia alfa, esto se comprime y entonces pasa muchas más veces por los chakras. Fíjense, estos son los chakras, este es un científico de los nuevos, de los que son científicos místicos, se llama Greg Braden, es de mis favoritos, hay otro maravilloso, si lo quieren anotar, se llama Nassim Haranein, él unificó la teoría del micro y del macrocosmos, que no pudo hacer Einstein y todos los demás, él continuó y lo logró hacer. Y esto es muy interesante, cuando tú tienes una frecuencia de miedo, pasa por tus chakras, pues una determinada cantidad de veces, entre más enojado estés, o más bajo esté tu frecuencia, menos va a tocar tus chakras. En cambio, cuando tienes una frecuencia más luminosa, pasa más veces, por ejemplo, miren cuántas veces pasa aquí, solo en este chakra. Esto es una manera gráfica de entender por qué no debemos de enojarnos, ni aunque tengamos la razón, si no te quieres fregar. Si quieres estar sano, tienes que estar vibrando frecuencias altas. Es por tu propia salud, si lo quieres hacer o no es otro rollo. Tener la razón es una cuestión muy racional, pero no necesariamente, si tú te das cuenta, actúas diferente con tu hijo o con tu pareja, bueno, con tu hijo, porque a veces cuando estás enojado con tu pareja, a veces más que anijo, pero con el hijo, aceptas muchas cosas que no aceptarías de otros. Si el hijo rompe la mesita, pues, ay, mi hijo, no te cortaste, ten cuidado, pero si le rompe tu marido o alguien que no quieres, le armas un zafarrancho por la misma escena. Entonces, así es como estamos, esto es lo que estábamos viendo con Sergio, son frecuencias que están en el cosmos y que a la vez la estamos radiando o irradiando desde nuestro ser hacia afuera y a la vez estamos recibiendo y reciclándola. Estamos como si fuera un río, piensen en un río, toda la parte del centro del río no lleva vida. La vida se forma en los remansos. Cuando hay unos huequitos donde se atora el tronco y ahí se forman las varitas, empieza a hacer la lama y ahí es donde nacen los pececitos. Ahí es donde se empieza a desarrollar la vida. Si les quitas los troncos, se sigue el río, se acaba la vida. El río, la energía del cosmos pasa y nosotros como esos remansitos agarramos esa energía y nos la densificamos y es lo que es nuestra vida. Somos energía atrapada gravitacionalmente con diferentes densidades que vamos haciendo que esta energía se condense y somos lo que creemos que somos. Por ahí las frases que dijo de todo lo que somos, yo las tengo al final. Entonces, esta es una... Lástima que no se vea muy bien, pero es una foto del cosmos que es como un gran ojo y son muchísimas galaxias y planetas y todo. Y esta es una foto del sol, dos fotos del sol y esta es una piña. Pero es para que vean cómo somos fractales, cómo todo el cosmos se repite y somos fractales de todo un universo. entonces solamente inclusive viendo a los alimentos podemos saber para qué parte nos va a servir. Por las formas que tienen vamos a saber cada alimento a qué nos sirve. Hay unos que parecen corazones. Pues la piña, fíjate, es un universo. Entonces, el plexo solar nos sirve la piña para aliviar el plexo solar. Porque todos los... somos fractales, entonces todos los alimentos están repitiéndose. Somos absolutamente energía pura, por tanto, energéticamente todos somos uno y lo mismo, con todo el multiverso de universos y simplemente tenemos las mismas capacidades energéticas que el todo. Esto se supone que es todo, 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 todas las galaxias y todo el universo y todo lo que conocemos y que es como un huevo al final. Lo curioso también es que, por ejemplo, nosotros estamos en este, en esto, aquí está toda la vida, aquí están todos los planetas, todo, pero sin embargo, si se dan cuenta, también está esto. Es como el yin-yang, también es un... Es esa energía toroidal que está entrando, entra al centro y sale, dispara y vuelve a dar la vuelta y entra y está haciendo lo mismo en nosotros. Es una energía que se llama toroidal y está dando vueltas, pero no así, sino en una espiral. Y va torciéndose. Sergio decía de las cosas en el cuerpo, el corazón trabaja en la espiral apretando y soltando para mandar todo. Cada vez que bombea es una espiral que está haciéndolo así. Y por cierto, se ha descubierto que en el corazón hay más cerebro que en el cerebro. Así que denle más chance al corazón porque de aquí es de donde sale todo el rollo y no de acá. Este nada más se la pasa analizando. Está el ego ahí y todo. No, es que pequeño te dijo, no sé qué. Esto es primero, no, así. Y el corazón da. Les decíamos con un niño de gran diferencia cuando un ser lo quiere y te lastima algún objeto cómo lo trata y cómo tratas a alguien que no quiere eso. Lo puedes odiar a un vecino porque tiró la basura y a lo mejor tu hijo hace lo mismo delante de ti. ¿Te das cuenta de las infinitas posibilidades que tenemos en nuestra vida transformándonos? Transformate con la rapidez y facilidad de la luz hacia tus fantasías cósmicas. Si somos luz, pues trabajemos y aprendamos a trabajar con la luz porque si no por eso, por ejemplo, la gente luego, algunos que me visitan y me dicen oye, pues yo medito diario y soy buena onda y no sé por qué estoy enfermo y empiezas a revisar su historial y por ejemplo te subes al coche con él y va, pásale pendejo no sé qué y entonces dices a ver, ¿cuántas horas pasas en el coche? Pues cinco y cinco que estás encabronado y luego llegas y estás enojado por el vecino, estás enojado por esto, entonces si meditas diez minutos o cinco minutos y veintitrés horas y cuarenta, cincuenta minutos estás en Babalú, pues ¿cómo te vas a curar? Entonces necesitamos estar conscientes de esto que pasa porque si no, no podemos curarnos. Toda la materia es simplemente energía condensada en una baja vibración. O sea, toda esa energía nada más que está condensada en diferentes vibraciones. Somos una conciencia colectiva experimentándose a sí misma de manera subjetiva. O sea, todo es uno y a la vez somos un chingo. O sea, somos muchísimos pero todos venimos de la misma esencia. Por eso hay un hay un video de un tibetano que dice los europeos o los occidentales cuando están martillando y se pegan en el dedo se enojan y quieren golpear al otro, casi quieren agarrar el martillo y devolvérselo pero no se dan cuenta que son ellos mismos. Y es lo mismo, nosotros somos uno con el todo y todo lo que nos hagan se lo están haciendo a ellos y todo lo que nosotros hagamos se lo estamos haciendo a nosotros. Todo lo que le mandemos de mala onda a cualquiera toda esa energía va a caer contigo. Tú bajaste tu frecuencia independientemente que el otro la reciba o no. Tú le puedes mentar la madre a alguien te oyó o no se enfadó o no se enfadó pero tú te quedaste con esa energía y si no la sabemos transformar en cada instante por lo menos hay que aprender primero a que dure menos tiempo el enojo. Que hay gente que se enojaron por una tarugada y llevan familiares y llevan una vida sin hablarse. Eso hay que retomarlo porque estamos enfermos nosotros al dejar esa situación así entonces ¿qué tengo que dar yo para sanar esta relación? Por ejemplo mi hermano se robó la herencia de la casa bueno ¿y quieres regresar con tu hermano o quieres volver a hacer conexión? Sí entonces ya no le hables de eso ya se la robó ya te fregó ahora si realmente estás dispuesto tienes que dar si no estás dispuesto pues quédate en tu rollo ahora se puede también hacer trabajos individuales no necesariamente tienes que hablar con el otro para sanarte tú te puedes pedir perdón a toda la gente que hayas hay una frase que yo uso que es a todos los seres animales o cosas que lastimé consciente o inconscientemente les pido perdón y a todos los seres animales o cosas que me lastimaron consciente o inconscientemente los perdón y bueno se sirve una liberación tremenda maravillosa que se las recomiendo hacerlo mucho porque se suelta uno no se te olvida nadie se va a olvidar ya no me voy a volver a parar donde me dieron un zape o donde dejas el coche y se lo llevan hoy no hoy no pasa pero hay que estar conscientes para transformarnos nos transformamos constantemente y energéticamente somos uno y eternos con la luz es decir no nos vamos a morir ni aunque nos moramos porque la energía no se destruye solo se transforma entonces ni a un muerto te vas a morir solamente tu energía va a tomar otro espacio o otra forma tal vez tengas conciencia o no eso depende de como trabajes y de si quieres tener esa conciencia la vida es solo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos no existe en si la muerte es decir nosotros nos estamos formando como somos y nos estamos transformando como somos y cada quien puede decidir que tanto se transforma para la energía nada es bueno o malo simplemente es por ejemplo una víbora es buena o es mala es una pistola es buena o es mala es si la usas para defenderte de un cuate que te quería agandallar y lo controlaste pues fue para bien pero si la usas para andar agandallando a otros pues es mala entonces cada quien usa la energía en la forma en que la quiere usar positivo y negativo son solo los extremos de una misma cosa caliente frío luz oscuridad arriba abajo masculino femenino día noche blanco negro etc cosmos que es igual a orden y caos que es igual a desorden en cual de los dos estamos en los dos a fuerza estamos en los dos estamos en un caos para llegar a un cosmos estamos en un cosmos para llegar a un caos estamos transformándonos y aunque no queramos nos transformamos mejor tenemos para donde transformarnos mejor nosotros vemos el vehículo en lugar de que nos ande llevando la vida es tan fuerte esto de la energía y tan claro que incluso los accidentes son formados por nosotros mismos oye yo venía caminando en la calle y me cayó una piedra de una construcción pues tú la generaste ¿por qué? yo no estaba pensando en que me cayera una piedra no pero estabas pensando este cabrón no sé qué entonces para la energía no hay palabras eso es una cosa ya muy muy humana la energía es nada más la intención lo que decía Sergio es muy importante la intención que nosotros tenemos en que estos suceda la energía de alta frecuencia es energía dual consciente que habita absolutamente en todo el micro y el macrocosmos dentro y fuera de ti la cual mediante el desarrollo de técnicas específicas y con la intención todos los seres conscientes pueden acceder a diversos niveles y utilizar esta energía constructiva para evolucionar y consecuentemente amar sanar transformar y guiar a otros a vivir en el paraíso aquí y ahora nada de que el paraíso es cuando te mueras y que te vas a ir al cielo en él aquí aquí y ahora hay que estar regenerando y recreando nuestros paraísos en cada instante ese es un quetzalcóatl también es una serpiente donde sale de la boca le sale un personaje yo pienso que ha habido muchos quetzalcóatl no uno sino es un nivel de conciencia ha habido muchos cristos muchos budas muchos seres evolucionados es un nivel de conciencia crística para que suena más familiar con lo cristiano pero no es exactamente está hablando de eso sino de una energía cristal es una energía de pureza entonces nosotros podemos ser un quetzalcóatl si lo decidimos porque tenemos las mismas facultades que todos los que ya fueron quetzalcóatl simplemente si no trabajamos en esa conciencia pues seguiremos en el babalú estos son unos magnetos dos norte sur y norte este es un mismo magneto entonces fíjense cómo se forma la energía en estos magnetos nosotros somos magnéticos somos seres magnéticos y toroidales entonces esta energía fíjense cómo está aquí la tierra ahí están los toroides ahí está también la misma energía de la tierra tiene su propia energía toroidal esta es la tierra y este es el sol fíjense cómo se forma una capa para protegerlo igual que los magnetos y curiosamente además las como se se afecta la energía y se vuelve como una araña no sé si la han visto que podría ser también un si la ven como una arañita es como la tierra está defendiéndose o protegiéndose del sol con su propio campo y como nosotros tenemos estas mismas capacidades entonces qué vamos a hacer con nuestra energía es lo que vamos a estar atrayendo según nuestra intención estos son los hemisferios del cerebro el racional y el emocional adivinen cuál es el racional y cuál es el emocional entonces en el racional es todo cuadrado todo tiene que estar y a ver cuánto mide 3 centímetros no 3 centímetros punto 2 ah sí perdón y todo lo queremos medir y racionalizar en el cerebro emocional trabaja la creatividad todos tenemos ambos lados nada más que aquí en estas culturas la mayoría estamos clavados aquí toda la ciencia todo eso está clavado aquí no ven esta parte nosotros tenemos que aprender a estar en este puente donde podamos tener ambas tenemos dos porque nada más usamos la mitad de la compu si se pueden usar los dos lados aquí hay otra división del cerebro aquí como un circuito es el racional y aquí está el emocional entonces cómo trabajan nuestros dos lados del cerebro van cruzados porque esta espiral que viene ascendiendo y descendiendo conecta cruzados nuestros cerebros con todo el cuerpo no sé si lo sabían el lado izquierdo maneja todo el lado derecho y el lado derecho maneja todo el lado izquierdo es decir todo lo que nos pase del lado izquierdo tiene que ver con emociones todo lo que nos pase del lado derecho tiene que ver con raciocinio todo lo que tenemos si tú ves a la persona y le ves que trae un ojito cerrado el derecho tiene broncas de lana o se va a quedar sin casa trae una bronca si es emocional va a estar de este lado o trae la dirección opuesta y entonces están así y entonces ves que hay emociones la verdad lo trae jodido y que onda con tu colega no está de la tostada y como sabes pues nada más te vi como sabes que enfermedad tengo pues porque te estoy viendo no es que sea mago además que hay sutilezas como por ejemplo los ojos también podemos al acercarnos a los ojos y ver los puntitos que se forman según el área donde se forman vamos a encontrar qué tipo de enfermedad entonces ah traes algo en el intestino ¿por qué? pues porque traes un puntito ahí no es porque soy mago y esto mismo está también en las manos y en los pies podemos también aquí con reflexología darnos masaje y darnos cuenta ay caray ¿por qué me duele aquí? ¿qué tiene que ver? ah pues aquí está el caso voy a cuidar mi hígado mi páncreas todo está interrelacionado entonces del lado de la ciencia consciente sanadora le voy a leer porque no se ve bien del lado donde está el árbol el frondoso son pensamientos acciones sentimientos razonamientos positivos constructivos igual a vida igual a salud y del otro lado lo mismo pensamientos acciones sentimientos razonamientos negativos destructivos igual a muerte o enfermedad ustedes deciden en qué cancha quieren brincar cada quien tiene la libertad de estar ay este hijo de o tratar de ser íntegro de no juzgar todo de no estar opinando de todo tú sé bien tú pórtate bien tú haz tu parte y deja que los demás hagan la suya todas las enfermedades provienen de una misma fuente pensamientos y o acciones destructivas ¿por qué? porque como somos energía esto es lo más útil y lo vamos encarnando todo lo que me abre el cerebro con la tele este pues es una parrillita para todo entonces se está tocado envenenado a por qué y bueno pues se lo cuento cuando bueno sí es que me he mento pero no se nos ha matado son los iluminatis este es Warburg es un Nobel de 1901 1931 dijo todas las las son áncer y donde hay oxígeno y anidad no pueden existir en cáncer fíjense que es sencillo ¿por qué nadie lo dice y por qué los doctores no trabajan yo no sino si alrededor cualquier célula que la llaman enferma está está en un ácido y está tomando más ácido carbono que cualquier célula está en un ambiente y respira oxígeno todas las bacterias y virus que existen en el cosmos son heridas todos los que son aeróbicos y anaeróbicos los que respiran oxígeno son virus y bacterias que son buenas para nuestro sistema y nos sirven y todos los que nos resisten oxígeno son las bandallas que nos destruyen entonces alcalinizar tu cuerpo de muchísimas maneras es algo de lo más importante alcalinizarlo con verduras con frutas con ejercicio con respiración con buenos pensamientos o acidificarlo con carnes que te estás comiendo un ser muerto y que además lo trataron de la tostada y lo golpearon lo manipularon y todavía tú te lo comas entonces la ciencia alópata actual tiene grandes adelantos científicos y tecnológicos esto es la nanorobótica pueden entrar y curar y te operan de algo que ya si no te operaban o de la rodilla que te golpeaste o lo que sea pero al mismo tiempo está muy manipulado todo esto el grave problema radica en que todas las medicinas están creadas por laboratorios y autorizadas por la federal drug administration que es pues todas las medicinas si ustedes traen una medicina del pueblo y dicen oye este honguito curó a estas personas te lo pones y cura el cáncer pues como no está registrado por estos cuates pues van a meterte hasta la cárcel por andar diciendo que eso cure todo nada más tiene que ser a través de ellos y ellos pues nos mantienen como nos mantienen todos enfermos si ustedes recuerdan por ejemplo dicen gracias a la ciencia ya la gente no se muere a los 30 años como antes en Europa aquí nunca se murieron a los 30 años eso es cuento europeo nosotros aquí en nuestro continente vayan a los pueblos de ahí están los abuelos de 100 años de 90 años de 102 años eso es otra de las mentiras con la que ay no es que gracias a esto es puro cuento gracias a eso ahora nos morimos a los 50 la mayoría de la gente está teniendo paro corazón a los 40 a los 50 años y hay niños que están enfermísimos cosa que no existía antes por todas estas grandes mentiras los medicamentos que producen como ya lo hemos experimentado muchas veces no atacan la raíz del mal sino el síntoma es decir nadie te dice por qué te dio el cáncer nadie te dice ni por qué la gripa siquiera nada más que me entró un virus ¿te entró de dónde? ¿por dónde? por los hoyos que tenemos por todos los hoyos salen y entran de nuestro cosmos muchas cosas pero entran porque nosotros les abrimos la puerta con nuestras energías si no no entraría nada y todo lo que está dentro de nuestro cosmos por ejemplo eso se me hace tan tonto estás enfermo de tal cosa tómate este antibiótico o sea un contravida achinga para curar tómate este antibiótico contravida ¿y qué hacen esos antibióticos? son como unas bombas ya en un cuerpo y destrozan lo bueno y lo malo el cuerpo es tan fregón que regenera todo y acaba mejorando todo pero no es una buena curación esa es la forma gringa aquí en este pueblo hay muchos invasores bomba ya se compuso ya matamos a todos así no es la onda hay que trabajar en conciencia fíjense curiosamente los animales y las plantas no utilizan doctores ni hospitales ni medicina cualquier animal una tortuguita y aquí una mujer con asistencia si los animales no requieren de doctores ni las plantas al revés ahora que se metieron todos los los biólogos a las plantas les dieron una ahora ya todo es transgénico ahora el jitomate trae moléculas de pescado ya es una locura es una estupidez lo que han hecho después de tantas generaciones que nuestras culturas fueron cuidando y saneando toda nuestra vida y haciendo mejor estos son venenos nuestros de cada día productos chatarra que tenemos muy a la mano todas las cosas refinadas como las azúcares las harinas y las sales no sirven a la sal de los 118 elementos le dejan dos y entonces ya no nos sirve al azúcar la pintan con sosa la blanquean entonces nos metemos todos esos químicos en lugar de ustedes saben de donde viene de la caña la caña es un líquido cuando la exprimen es un líquido café que se hacen los piloncillos y luego el piloncillo se hace mascabado y luego la refinan y la convierten en esas porquerías como todo de Europa venía blanquito pues hay que hacer blanquito pero que resulta pues que ahora es residual y se nos quedan estos productos los aceites refinados son malísimos o sea es decir todos los aceites que ya los extrajeron con calor cuando tú compras un aceite de oliva extra virgen está exprimido así tal cual y está vivo el aceite pero cuando tú ya lo calientas le sacas más producto pero ya no sirve entonces todos los aceites que están en el súper pues no sirven solamente solamente el que dice aceite extraído en virgen y son muy pocos y muy caros cuando es mucho más fácil el proceso igual que el azúcar pues es mucho más fácil de hacerla en piloncillo y te cuesta más cara ahora el amascabado que tiene menos menos procesos que estas basuras los alimentos procesados y embutidos no tienen no tienen propiedades alimenticias es como lo que decía Sergio te llenas con una estopa pero no o sea te sabe te llena y todo pero te nutre mínimas el cuerpo es tan listo que aprovecha todas esas pseudo basuras que uno le mete y agarra los cachitos buenos pero no sirven las grasas animales se quedan y vienen con todas las toxinas de todo lo que les están haciendo estos animales los lácteos y en general las proteínas animales son tan fuertes las proteínas animales que se llevan el calcio del cuerpo contrario a lo que dicen los comerciales de la leche somos el único animal en este planeta que sigue tomando leche después de que lo des teta y todavía peor muchas mamás no le dan la teta cuando es lo más importante que debería de ser todas las mujeres deberían de darle teta a sus hijos por lo menos un año y ahí sí pueden poner los adultos a ver déjame ver a qué sabe esa sí es buena los aderezos vean todos los componentes cuando dicen ¿cómo sabes si esto es bueno o no? pues nada más ve toda la basura que tiene ahí y te vas a dar cuenta ¿cómo es posible que dejas tu mayonesa en el refri seis meses o un año y ahí está? ¿no? ¿hay que dejar el mar cuando se la cacuela por un año? ¿saben qué? sí pues imagínense por qué días son tienen productos para que no les entren bacterias mientras cuando nos los comemos nosotros por ejemplo las papitas abritas te comes las papitas y tienen un y tienen un químico para que no se deshaga para que no le entren las bacterias por eso duran un buen de tiempo pero entonces en tu cuerpo ¿cómo los vas a deshacer? entonces hay que poner conciencia en lo que uno está haciendo ¿son alimentos también que llegan para cuando se deshacen guerras y los que se llevan a dejar a un millón de soldados para que lleguen con guerra como menos? sí, sí, sí es igual que la luz neón la luz neón o la luz que ahora los focos ahorradores se descubrieron y se inventaron para momentos de guerra donde no había luz y gastaban muy poquita luz y los ponían a no tener pero no son para tenerlos diario en tu casa te enferman es una frecuencia vibratoria que hace muchísimo daño está vibrando y el ojo no alcanza a cerrarse a la velocidad que está vibrando estas luces son muy dañinas muy dañinas las mejores son las de led ¿y no lo ven de la luz? las de led son ahorita son más caras pero son mucho mejores y si no a la tradicional los foquitos esos que ahorita están baratos es mucho mejor gastas más luz y bueno hay que ser más consciente no hay que dejar focos prendidos etcétera pero estos de gas neón son malísimos además tienen mercurio y lo están emitiendo todo el tiempo porque el mercurio es el segundo veneno que nos gusta más rápido pan y pasteles blancos pues no sirven igual que las tortillas de harina no sirven pueden ser ricas o no no estamos hablando de gusto de sabor estamos hablando de salud los refrescos bueno ya están las campañas esas de que 14 cucharadas en cada botella de refresco imagínate pues mejor prepárate tu agüita y con un poquito de mascabado con piloncillo y va a estar súper bien las frituras ya hablamos de las sabritas y todo eso tienen componentes para no descomponerse dulces y caramelos pues lo mismo vienen del azúcar esta que le quitaron los elementos y ya no nos sirven materiales que tenemos en la casa también que usamos mucho microondas malísimo porque enloquece las moléculas y se pierde la memoria genética del alimento entonces si te sabe pero no sirve de nada ya está pelas todo lo que está ahí y además entran todas las moléculas adentro de ti y desbalancean también todo tu sistema y el cuerpo tiene que trabajar en calmar toda esa locura que le generamos que es muy práctico pues si a cuesta de que mejor la calientas en la estufa el unicel bueno es malísimo se tarda miles de años creo que mil años en deshacerse o unos 500 años pero lo más grave del unicel es que cuando tú echas comida ahí salen bolitas chiquititas y luego te las comes entonces le echas jugo te compras un jugo y te lo dan en base de unicel y pues te vas a a lastimar el cuerpo los plásticos lo mismo las botellas por ejemplo si la enfrías suelta unos químicos si la calientas suelta otros químicos o sea que pues imagínense todas estas aguas que nos tomamos dice que por salud estoy tomando agua yo tomo mucha agua así pero de la botella que se solió en el camión y que ya valió porque ya le salieron químicos a la botella detergentes bueno esta fue la moda de los 70 que nos llenaron de detergentes todo y lava todo con detergentes hasta las verduras con detergentes son residuales son químicos y se quedan el cloro es malísimo entonces hay que tener cuidado con el detergente con el cloro el flúor que también está es como la leche hay que ponerlo en tu casa porque no lava con el detergente hay que ponerlo claro hay materiales orgánicos como la naranja la cáscara de naranja entonces el flúor se lo ponen a todos los niños en la boca y les dan en la torre ya desde ahí les dieron en la torre ¿por qué? porque el flúor pone más duro el diente lo hace brillar pero lo pone tan duro que lo cristaliza entonces tú te agarras un hueso de algo que estás comiendo y como no hay flexibilidad se craquela se rompe y entonces por ahí se empieza a meter toda la contaminación de los alimentos y se te empiezan a echar a perder los dientes cosa que antes no sucedía porque no usaban estas porquerías arsénico bueno hay hasta en alimentos en muchos alimentos el arsénico en muy bajas cantidades es curativo pero bien dosificado el mercurio pues el mercurio está en las amalgamas que nos ponen en la boca está en las vacunas que las vacunas es otro gran veneno y les recomiendo que estudien qué es lo que se van a inyectar porque son malísimas no hay que inyectarse de nada todo lo que dicen del papiloma todo es puro cuento hay que entender que hay una guerra clara hacia la humanidad hacia la gran población de parte de unos cuantos que se llaman iluminatis o como quieran ahí están ya los iluminatis entonces mercurio pesticidas DDT hormonas antibióticos toxinas sartenes y trastos de aluminio y teflón son los más caros y los más chafas en todos los alimentos por eso también ahorita ha salido también mucha gente que le empieza a gustar el otro sexo o el mismo porque le ponen hormonas de crecimiento de mujer a los animales y luego nosotros no los comemos entonces muchos ya pedones le sale como que la mujer que traen dentro échame el cacho un besito hay gente que es de nacimiento o de convicción pero muchos son por los alimentos tengan mucho cuidado con los sartenes de aluminio hay que quitarlos todos de la casa hagan una prueba para saber cuáles de sus sartenes sirven o no es muy fácil ponen una gotita de agua en el sartén sobre la estufa y le ponen carbonato y dejan que cuando haga ebullición en ese momento antes de que se se seque esas gotitas ahí lo apagan y lo prueban y van a ver que sabe espantoso porque con las sales del bicarbonato salen los químicos pero ustedes cuando están cocinando van muchísimas sales no nomás la sal que le echan hay sales de todos los alimentos entonces se combinan y sacan químicos que son súper venenosos el aluminio y el teflón son pésimos todavía mejor las de peltres si no tienen hoyitos pero lo mejor es acero inoxidable barro lo que dijeron que el barro que el plomo eso es el barniz con que pintan las ollas de barro eso si tiene plomo pero no las ollas ni el barro si toda la vida toda nuestra cultura comió en barro ¿cómo va a ser? ¿quién no ha probado unos buenos frijolitos de una olla de barro? no se comparan con ninguna cosa de estos por más que la olla exprese los cosméticos tengan cuidado y vean lo que tienen para empezar muchos los hacen con probados en animales lo cual está de la patada y luego por ejemplo el antitranspirante es de aluminio polvo de aluminio entonces se pone el antitranspirante tapa los poros y después se hacen bolitas sobre todo en las mujeres se les hacen bolitas y ahí van y las revan los carniceros doctores entonces uno mismo se va afectando con lo que dijimos con lo que pensamos con lo que hacemos estos son nuestros coterráneos hermanos una parte de como como son tratados y nosotros somos cómplices al comerlos estos pollitos por ejemplo desde que nacen hasta que mueren están en una jaula nunca tocaron el pastito nunca vieron el sol y pues por eso por lo mismo están tan deformes no caben piden el pollo que compren fíjense como están las patas están todas pilladas así véanlo les hacen una bola de porquería para que estén ahí por ejemplo les prenden y les apagan la luz varias veces al día para que estén poniendo huevo pero pues que gachos normalmente es un un por día pero para que todo este afán de producir y producir este caballito que por supuesto se da cuenta que lo van a matar ahí y no quieren entonces le dan tope y aún así se resiste y pues lo llevan ya arrastrando por supuesto que si ustedes tienen cercanía con cualquier animal se darán cuenta que son seres mucho más sensibles que los humanos y generalmente son mucho mejores seres humanos que los que nos decimos humanos un perro siempre te recibe contentísimo llega y mueve la cola y todo son seres muy amorosos y nosotros ve con qué les pagamos nuestros puercos son inteligentísimos tú lo puedes tener como un perro puede andar contigo a todos lados pero no pues los tenemos así y pues es duro ver esta imagen pero es la forma de despierta todo es mentira hay peores esos mismos animalitos se convierten en esto son los embutidos esta que dice bendice señor estos alimentos que ni tú te los comerías amén entonces fíjense todo esto son puros animalitos son puros seres igual que nosotros les gustaría les gustaría que luego se comieran a su perro les gustaría que luego le tocara a su hijo como nos tacharon los europeos de que aquí cada veintena nos echábamos a los niños y nos los comíamos porque nos hubiéramos extinguido son muy tontos dicen tantas estupideces somos seres biológicos creados por la naturaleza ¿cuál crees que será la verdadera medicina para ti? la que producen las máquinas o la que hace la naturaleza ¿cuál? ¿alguno cree? o sea yo creo que me cree que lo ves aquí no hay duda ¿para qué creen que las hacen de colorcitos? para que nuestro cerebro registre las mismas cosas pero cualquier persona oye me duele la cabeza presta rápido cuando hay tantas técnicas por ejemplo si te duele la cabeza tapas la nariz del lado derecho y respiras con el lado izquierdo y se te quita el dolor de cabeza también tocando aquí regresas una persona que está como desmayando y se llena aquí lo regresas y hay muchísimas formas curativas que uno tiene que aprender que son naturales sin meternos nada entiendan esto es mentira es mentira ahorra energía y gana salud entonces cuando tú comes cualquiera de estos alimentos y si los comes crudos en 15 minutos ya se hizo la digestión ya estás perfecto en cambio hay pedazos de carne que se llegan a quedar en el cuerpo de por sí comer carne ya es entre una hora y media y tres horas la digestión pero además hay pedazos de carne que se quedan en los vellos intestinales y estomacales se quedan pegados y pues ahí se quedan ahí tienen cada uno su panteoncito adentro entonces hay que hay que trabajar en limpiar ese panteoncito barrer se barre con las fibras de todos estos alimentos y se barre haciendo también tratamientos especiales para limpiar el colon el colon es como la última parte donde llegan todos los alimentos y toda la basura que nos comemos entonces el colon es donde empiezan las enfermedades es donde empieza de ahí empieza todo hay que limpiar el colon porque es donde está toda la basura y ahí están tomando los nutrientes el cuerpo en esos vellos del estómago y de todos los intestinos van tomando los alimentos y si hay pura basura imagínate toma así para la sangre y hay una coca cola charros pues que hago con esto pues voy a agarrar tantita azúcar de aquí a ver que chingados aquí y una hamburguesa del mierdonalds pues entonces el mierdonalds división y balance de alimentos bueno y es caca cola también división y balance de los alimentos según el doctor N. Capo nutriólogo seguro que han tenido en sus manos un libro de este doctor porque todos los que hay que dicen cúrese con el ajo cúrese con la papaya cúrese con no sé qué todos son de este doctor nada más que ya luego se lo piratearon y ya le cambiaron en crédito bueno Albert también tiene buenos libros pero pero es posterior a este maestro este maestro este vivió aquí en México y hay cantidad de libros de él en América muchísimos libros hay maravillosos libros entonces dice el cuerpo humano es 80% alcalino y 20% ácido más o menos el mismo porcentaje de agua de la tierra y del mismo porcentaje que tenemos agua en nuestro cuerpo desde el 90 hasta el 60 según la edad que vayamos teniendo vamos perdiendo líquido pero es como el ser humano logró salirse del mar trayéndose el agua en esta bolsa llamada cuerpo todas las frutas y verduras son alcalinas y si somos 80% alcalino deberíamos de comer lo necesario para mantenernos alcalinos que ya vimos como dijo el premio Otto Warburg que en el alcalino vamos a estar sanos todos los cereales y grasas son ácidos entonces la complementación idónea es entre cereales aceites frutas y verduras lo cual lo hacemos muy mal porque metemos aceites refinados que ya no sirven y metemos un montón de carne que es ácida un 80% de carne y ahí dejan las tres lechuguitas que le sirvieron ni se las comen no está bien lavada Charro si te estás comiendo un muerto y te preocupas por dos lechugas es increíble entonces háganle caso a esta tabla si quieren salud física rápidamente proteínas de alta calidad bueno todas las semillas los hongos crudos son maravillosa proteína mucho más sana que cualquier carne con tres honguitos que se coman al día crudos van a ver que maravilla el aguacate además de todos estos que tienen aceites el aguacate tiene un aceite que es el colesterol bueno y que se lleva el colesterol mal yo he oído a cuates que dicen no, el doctor me quitó el aguacate porque tengo el colesterol antes pues cambia de doctor es un pendejo no sabe no tiene idea si cambia de colesterol entonces la curación con el aire ejecatl fuego tetl tierra tlali y agua atl entonces estos son los baños de temazcal o sauna ya modernizados esto es como entrar al vientre de la madre es un trabajo sagrado donde normalmente se debe entrar en ayunas o no habiendo comido carne y aquí bueno aquí hay un super maestro temazcalero profesional pero este es regresar al vientre materno es hacer un trabajo para retomarte otra vez para retomar tus energías y sanarse también hace muy buenos trabajos de temazcal y pues aprendan esta parte es nuestra cultura es nuestra cultura y algunos no saben ni que es eso es como un iglú pues si nada más que no hace frío y aquí estos están en lo mismo hacen que el cuerpo sude y te limpias pero pues es mucho mejor estar en el todo que ahí como con una jaulita entonces no se trata solo de fe es una acción mecánica si ustedes se dan cuenta todos los animales cuando se lastiman se lamen se lamen la parte que se lastimaron y los genitales si los ves en silvestre se meten al agua los que están enfermos meten su patita al agua y la están ahí ¿por qué? porque el agua pues somos agua si somos agua es uno de los elementos curativos más importantes estos animalitos hay un estudio de un gran doctor bueno hay muchísimos pero uno que se llama Luis Cune si encuentran un libro de él son unas curaciones maravillosas luego la gente igual ¿no? realmente haces algo para mejorar la calidad del aire que respiras o esperas que otros lo hagan por ti entonces te está pintando y el otro comiendo pues justamente cuando comemos es cuando más oxígeno necesitamos cigarro los coches entonces ¿qué hace esto? pues que por ejemplo entra el cigarro a los pulmones y se va a los alveolos aquí están los alveolos y los alveolos transforman la sangre la purifican y vuelven a mandar la sangre limpia pero si en lugar de eso de aire se encuentran un cigarrillo o contaminación del coche o cosas que vivimos a diario en esta ciudad pestes químicas y de todo entonces hay que buscar ambientes buenos para respirar hay que abrir la ventana cuando duermen tienen que buscar la mejor forma de respirar respirar profundamente otra cosa que es muy importante es la mayoría estamos respirando por la boca entonces pasan varias cosas una es entra por la boca y va a los pulmones entonces es como trabajar lo de los chakras lo mismo que vimos estamos trabajando nada más en piloto automático porque cuando entra por la nariz pasa al cerebro oxigena primero que todo el cerebro y luego va a dar a los pulmones y además ya se ya se emparejó la temperatura y una serie de cosas si o sea de aquí si no los que se meten la coca donde crees que les va a parar tampoco crees que les llega al pulmón les llega al cerebro ahí se queda y es delicadísimo porque la coca es como un ácido entonces entra al cerebro y es grasa y es como si a la grasa del sartén le echas el detergente que hace así se abre todo se abren huecos en el cerebro con la cocaína luego les tienen que hacer una taladrada ahí para rasparles y regresarlos pero es tremendo baños de sol de fuego de hueveteo los baños de sol para el cuerpo siempre deben de ser cuidadosos en el sentido de los horarios los horarios donde el sol está muy fuerte y si no están acostumbrados se meten unas tatemadas pero también hay un error grandísimo los doctores que dicen el sol hace daño ah si y las plantas son pendejas porque no se mueren tontejas o si los animales se morirían si el sol fuera dañino no hay que saber tomar el sol por ejemplo el sol de la madrugada del amanecer la primera hora desde que sale el sol ustedes lo pueden ver incluso de frente y es curativo es por eso nuestros ancestros se iban a hacer la ceremonia recibir el sol y los otros estos son adoradores del sol no tú eres un pendejo que no entiendes que nos estamos curando porque los salvajes eran ellos los europeos son los que no sabían realmente lo que pasaba en la mañana y en la tarde ustedes pueden tomar el sol directamente verlo y también a través de los ojos entra la curación pero también los baños al cuerpo pues hacen que tu calcio esté mucho mejor se generan vitaminas en el cuerpo que solamente con el sol se generan pero pues tampoco se queden dormidos en el sol a las 12 del día en Acapulco porque se chamuscan la curación por medio de la arcilla o de la tierra pues aquí estoy enmascarado estoy enmascarado el barro hace maravillas en todo el cuerpo además de que quita las toxinas que están en la piel también llena de minerales todo el cuerpo al mineralizar tu cuerpo te sanas por eso hay tanta relajación cuando te pones barro cuando te hacen alguna curación de barro y hay un un este aquí la arcilla con un chorrito de limón y sal de mar es magnífica en el tratamiento para lavar y desinfectar curar dientes y encías cinco minutos para los laboratorios fabricantes de medicinas y muchos médicos un enfermo es solo un cliente si no traes lana olvídate y el hecho de decir que estas terapias es gratuita y sin riesgos les da pie para dar para decir que es mentira y que no funciona ¿por qué? pues porque no es negocio el laboratorio les paga a los doctores por pedir sus medicinas les manda de viaje entonces cuando llegas con el doctor abre su libro de que le trató mejor y dice ah de Bayer mira le voy a dar esto no funcionó pues a ver este otro ahora es absurdo que si una persona estudió para doctor tenga que recurrir a un libro y a un laboratorio porque pues si tú eres arquitecto tú llegas y dices oye este edificio no va a aguantar el peso o en un ingeniero pero en un doctor no después de que te revisa te manda al laboratorio entonces ¿para qué chingas te fue a ver? mejor voy yo directo al laboratorio y me ahorro tus 500 barras es como esos que se dicen doctores que ponen lentes eso no es un doctor es un técnico que te pone una maquinita donde ve ahí ya ves bien si sale te pone tus muletas y ya pero no es curativo y están de bata y de blanco eso si pero no es doctor ni es nada hay que comprender que somos co-creadores y no víctimas de lo que nos sucede si estamos azotados es por nosotros mismos porque hemos equivocado el camino y luego nos damos de latigazos para tratar de componer lo que hemos hecho mal pero hay que co-crearnos mundos diferentes desde que amaneces hoy va a estar el día increíble me va a ir bien no me voy a enojar con nadie todo me va a salir bien y voy a ser muy triunfador y muy exitoso en mi conferencia somos uno y todo ser men es lo que les dije al principio el que cree crea el que crea hace el que hace sabe y el que sabe es estas son las las cargas como está nuestro cuerpo lo que ahorita veíamos con Sergio para la curación tú acercas y restableces estos campos que están en todo el cuerpo entonces vas haciendo la curación y no es necesario ni la cercanía ni el tocar ni estallarse las manos nada más bien hay que sentir la energía como lo hicimos cuando sientes la pelotita la vas untando esta energía donde vas sintiendo pero acuérdense la intención va a ser más que importante entonces ya que lo sabes trabaja conscientemente en cambiar aquí y ahora el destino y nuestro entorno está en tus manos o meteo que ya se ha dicho tantas veces Tony Mendes Tostrimen sanación aquí y ahora y bueno pues esta es otra vez la parte de abajo de la piedra del sol del tonal machote que que no es ni calendario ni es azteca aunque otros digan otras cosas porque no es calendario porque aquí no veíamos por calendas y aquí se veía por veintenas y por otras formas entonces es es un códice ese calendario hermoso es un códice y no es no es este azteca porque aquí no había aztecas aunque también otros digan que sí porque si no no se llamaría aquí Tenochtitlán se llamaría Aztlán ¿no? y aquí no es Aztlán aquí es México Tenochtitlán entonces los de aquí eran Mexicas Tenochtitlán no aztec y por otro lado es un error desde mi punto de vista llamarles aztecas porque lo más dicen que eran los que venían de del norte de Chicomostoc y de las siete cuevas pero es Atl agua y Tlán tierra Atlán Atlanteca Atlante eso sí de ahí sí vinieron los de aquí de Tenochtitlán vinieron de Atlántida cuando se sume Atlántida van a varios lados de todos los continentes donde pueden se salvan donde pueden y los que correspondieron varios se juntaron en Chicomostoc y luego vinieron para acá y así está plagada la historia de muchas tonterías como dicen fueron siguiendo a su rey Huichilopostli durante doscientos unos que dicen que dos quince y otros que doscientos sesenta años o sea que Huichilopostli vivió un chingo porque ya era grande desde que salieron y todavía doscientos sesenta años pues que buenas técnicas entonces sabiendo esto tú decides que historia de vida te quieres vivir tú quieres vivir ver para creer o creer para ver sé feliz criatura y no tires las cosas no yo ya terminé no 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 estas son algunas referencias esta es una serie que se llama bienvenido a la realidad está buenísima búsquenla en la red son como de a diez minutos pero son como cincuenta capítulos que es la que es la energía toroidal que es un un cuate de los de los ricos de los iluminatis que se da cuenta de toda esta farsa y hace una película y explica muchísimas cosas ¿cuál es esta? la de Trive y luego realidad holográfica multidimensional está también súper bueno el documental y hay uno para los que se quieran enterar de todas las maldades que nos están haciendo se llama despierta todo es mentira sí todo todo perdón la última ¿cuál querían despierta todo es mentira el documental sí el documental uy en vez de arreglantar mi nombre ¿cuál es el final? ¿están en YouTube? ¿cuál? sí están en YouTube está pasándose todo ¿hay varias que no se dan en tu comida de este año? bueno hay varias hay una que para la comida se llama Hungry for Change es muy muy buena película también y hay otra que se llama este bueno si quieren les doy un correito y ahí me escriben y les mando un buen de películas para que para que no estén viendo tonterías este alcanaca ¿ya lo vieron cantar alcanaca? ya le hicieron una rola alcanaca y canta adelante hermano mi Facebook es Tony Méndez bueno lo buscan como Tony Méndez arroba Rocotitlán que es mi correo y con ese mismo aparece mi Facebook Tony Méndez arroba Rocotitlán punto com y ahí encuentran mi Facebook si yo tengo una duda una presencia que no me ha dado no me ha dado no me ha dado lo buscan no me ha dado un 후c que no me ha dado alcanaca pues mi